Ayer un buen amigo llamado Salvador Contaré lo que Él ha hecho para mí Hallándome perdido e indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda de Satán Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Todo el creyente fiel con él a devorar Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Pues oso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí ¡Suscríbete al canal!